Muy buenas de nuevo, mis queridos amigos y amigas, a la lectura de Misterio en el Caribe de Agatha Christie. Si es la primera vez que entras a la lectura y la quieres seguir desde el principio, lo podrás hacer desde la página de inicio del canal en la pestaña de lista, como puedes ver ahora en la imagen. Ahí verás además que cada listo es un libro, y lo dicho, si lo haces desde ahí lo podrás hacer desde el principio, y cada vez que termine un vídeo pues te saltará el siguiente capítulo del libro sin que tengas que tocar nada. Además, como cada lista es un libro, bueno, pues si te apetece alguno que otro, pues ahí los tienes. Y nosotros, pues vamos a seguir, que estamos en el capítulo 8, a ver con qué argucia nos sorprende hoy nuestra querida Marple. Vamos a ello. Una conversación con Esther Walters. —¿Este hotel no es ya lo que era antes? —dijo Mister Rafael, irritado, al observar que Miss Marple se acercaba al sitio en que él y su secretaria se habían acomodado. —No puede uno dar un paseo sin tropezar con alguien. —¿Qué diablos tendrán que hacer estas viejas damas en las Indias Occidentales? —¿A dónde sugiere usted que podrían ir? —le preguntó Esther Walters. —¿A Cheltenham? —replicó Mister Rafael sin vacilar. —O a Bournemouth. Y si no, a Torquay. O al Jandudno Wells. —Creo que tienen dónde elegir, ¿no? En cambio, les gusta venir aquí. En este lugar se sienten a sus anchas, por lo que veo. —Visitar una isla como esta en que vivimos es un privilegio reservado a pocas personas. —Hay que aprovechar la ocasión cuando se presenta —argulló Esther. —¿Todo el mundo no dispone de tantos medios económicos como usted? —¿Eso es verdad? —convino Mister Rafael. —Alvídese de lo que he dicho. —Bueno, aquí me tiene usted. He hecho una masa de dolores. Y no obstante, me niega cualquier alivio. Aparte de no trabajar absolutamente nada, ¿por qué no ha pasado ya esas cartas a máquina? —No he tenido tiempo. —Pues ocúpese de eso, ¿quiere? —La traje aquí para que trabajara. Todo no va a ser tomar tranquilamente el sol y exhibir su figura. —Cualquiera que hubiese oído a Mister Rafael habría juzgado sus observaciones intolerables. Pero Esther Walters trabajaba sus órdenes desde hacía varios años y le conocía bien. —Perro que ladra no muerde. Reza un refrán. Y la señora Walters sabía que tal refrán era perfectamente aplicable a su jefe. Mister Rafael se sentía quejado de continuo por múltiples dolores y sus ásperas palabras venían a ser para él una válvula de escape. Dijera lo que dijera, su secretaria permanecía imperturbable. —¡Qué hermosa tarde, ¿verdad? —comentó Miss Marple, deteniéndose junto a los dos. —¿Y cómo no? —preguntó con su brosquedad tan habitual el viejo. —¿No es eso lo que hemos venido a buscar todos aquí? Miss Marple dejó oír una leve risita. —¡Oh, Mister Rafael! ¡Qué severo se muestra usted siempre! —No olvide que el tiempo para los ingleses es un tema muy socorrido de conversación. —¡Vaya! ¡Me he equivocado de ovillo! Miss Marple depositó su bolso sobre una mesita próxima y echó a andar a toda prisa en dirección a su bungalow. —¡Jackson! —chilló Mister Rafael. El ayuda de cámara acudió enseguida. —¡Llévame al bungalow! —le ordenó el anciano. —¡Quiero que me dé masaje ahora, antes de que vuelva esa charlatana por aquí! —¡Claro que por eso no me voy a sentir mejor! —añadió con su sequedad de costumbre. Jackson, con sumo cuidado y no poca habilidad, ayudó a Mister Rafael a ponerse en pie. Unos minutos después, ambos hombres se perdían en el interior de la casita. Esther Walter se había quedado mirándole. Luego volvió la cabeza. Miss Marple regresaba. Portadora de un ovillo de lana de otro color, sentándose a su lado. —¡Espero no molestarla! —dijo mirando a la secretaria de Mister Rafael. —¡De ningún modo! —respondió Esther. —Dentro de poco habré de marcharme, porque tengo que pasar unas cartas a máquina, pero quiero disfrutar todavía de unos minutos más de sol. Miss Marple comenzó a hablarle, aprovechando el primer pretexto que se le ocurrió. Entre tanto, estudió atentamente a su oyente. No era esta una mujer deslumbrante, pero podía resultar atractiva, si se lo propusiera. Miss Marple se preguntó por qué razón no lo intentaba. —Tal vez fuera porque a Mister Rafael le hubiese disgustado eso. Ahora bien, Miss Marple estaba convencida de que a ella el anciano le tenía completamente sin cuidado. Había que pensar en otra cosa. En efecto, aquel viejo vivía tan pendiente de sí mismo, que en tanto se viera atendido no le importaba nada. Seguramente, que su secretaria se ataviase, por ejemplo, como un aurí del paraíso maometano. Por otro lado, Mister Rafael se acostaba normalmente muy temprano. Durante las horas de la noche, los días en que había baile, Esther Walters podía haberse revelado a todos como una mujer nada desdeñable, en una versión moderna y parcial de la famosa Cenicienta. Miss Marple pensó en todo esto, mientras relataba a la dama su visita a Jamestown. Hábilmente, luego, enfocó la conversación sobre Jackson, en relación con el cual Lester Walters se mostró muy vaga. —Es muy competente —manifestó. Se ve en él un masajista muy experimentado. —Imagino que hace ya mucho tiempo que trabaja para Mister Rafael. —¡Oh, no! Unos nueve meses, todo lo más, me parece. —¿Es casado? —se aventuró a preguntar Miss Marple. —Que si es casado, no creo —respondió Esther, ligeramente sorprendida. —Nunca dijo si... La señora Walters hizo una pausa, agregando después. —Por supuesto que no. Vamos, eso me atrevería a afirmar yo al menos. Miss Marple dio a estas palabras la siguiente interpretación. —Sea lo que sea, no se comporta como si fuese un hombre casado. —Pero... ¿Tantos hombres corrían por el mundo conduciéndose como si no fueran maridos? Miss Marple hubiera podido traer a colación una docena de ejemplos. —Es un hombre de muy buen aspecto —observó pensativa. —Sí, sí —declaró Esther con indiferencia. Miss Marple estudió a su interlocutora con atención. —¿Habrían dejado de interesarle los hombres? ¿Pertenecería Esther a ese tipo de mujeres que se interesan tan solo por un hombre? —Le habían dicho que era viuda. —¿Hace mucho tiempo que trabaja usted para Mr. Rafael? —le preguntó. —Estoy con él desde hace cuatro o cinco años. Muerto mi esposo, me puse a trabajar de nuevo. Tengo una hija interna en un colegio y la situación económica de mi casa era bastante apurada. —¿Debe ser difícil trabajar para un hombre como Mr. Rafael? —No crea. Hay que conocerle. Simplemente. La ira le domina a veces y se contradice en múltiples ocasiones. Lo que le pasa es que se cansa de la gente. En dos años ha tenido cinco ayudas de cámara. Le gusta ver a su alrededor caras nuevas. Otras personas con las que ensañarse. Nosotros dos nos hemos llevado siempre bien, sin embargo. —El señor Jackson parece ser un joven muy servicial, ¿verdad? —Es un hombre contacto, en posesión también de ciertos recursos —declaró Esther. Naturalmente, de vez en cuando se ve en... Esther Walter se interrumpió al llegar aquí. —¿Es una difícil posición, acaso? Sugirió después de meditar unos segundos Miss Marple. —Sí, sí, en efecto. —Sin embargo —agregó Esther sonriendo— —Creo que hace lo que puede para pasarlo lo mejor posible. Miss Marple consideró detenidamente estas palabras. No iban a servirle de mucho. Se esforzó por animar la conversación y a los pocos minutos oía una amplia información acerca del cuarteto de los Dyson y los Ellingdon. —Los Ellingdon llevan viniendo aquí tres o cuatro años —manifestó Esther. —Pero Gregory Dyson ha estado más tiempo que ellos en la isla. Conoce las Indias Occidentales perfectamente. —Creo que vino aquí con su primera esposa. Era una mujer delicada y se veía obligada a pasar en un país de clima templado a los inviernos. —¿Es que murió? ¿O acaso se divorciaron? —Murió. En una de estas islas. —Se produjo un conflicto, según creo. Hubo cierto escándalo. —Gregory Dyson no habla nunca de ella. —Conocidome contó todo esto. —De lo que he oído comentar he deducido que no se llevaron nunca muy bien. —Y más tarde se casó con esta otra mujer, ¿no? —Con Luqui. —Miss Marple pronunció esta última palabra empleando un tono especial, como si pensara... —Un hombre increíble, ¿en verdad? —Me parece que era pariente de la primera esposa. —Hace muchos años que conoce a los Hillingdon. —Yo diría que tiene relación con ellos desde que sus amigos llegaron aquí. Desde hace tres o cuatro años, no más. —Los Hillingdon forman una pareja muy agradable. —Comentó Miss Marple. —Son muy callados. —Tranquilos. —Sí, en efecto. —Todo el mundo dice por aquí que viven el uno pendiente del otro. —añadió Miss Marple, hablando con reserva. —Ester Walter se dio cuenta de esto, levantando la vista. —Pero usted no lo cree, ¿verdad? —Y usted misma vacila, ¿no, querida? —Pues... verá. A veces me he preguntado... —Los hombres callados y tranquilos, como el coronel Hillingdon, opinó Miss Marple, se sienten atraídos normalmente por los tipos femeninos deslumbrantes. Tras una significativa pausa, aquella agregó. —Lucky, qué nombre tan curioso. —¿Usted cree que el señor Dyson tiene alguna idea acerca de lo que quizás esté en marcha? —Vaya, pensó Esther Walters. Ya estamos con las chismorrerías de siempre. Estas viejas no saben hacer ninguna otra cosa. —¿Y cómo voy a saber yo eso? —inquirió fríamente. Miss Marple se apresuró a cambiar de tema. —¡Qué pena lo del pobre comandante Palgrave, eh! —Ester Walters hizo un gesto de asentimiento, de compromiso. —Los Kendall son los que a mí me dan lástima. —¿De claro? —Sí, supongo que un suceso de estos no beneficia en nada a un hotel. —La gente viene aquí a pasar la vida lo mejor posible, ¿no? —afirmó Esther. —Quiere olvidarse por completo de las enfermedades, de la muerte, de los impuestos sobre la renta, de las tuberías de agua helada y demás cosas por el estilo. —¿A los que pasan largas temporadas en estos sitios? —prosiguió diciendo la secretaria de Mr. Raphael, con una entonación totalmente distinta. —No les agrada que les recuerden que son mortales. Miss Marple dejó a un lado su labor. —Esa es una gran verdad, querida, una gran verdad. Desde luego ocurre como usted dice. —Ya ve que los Kendall son muy jóvenes —declaró Esther. Este hotel pasó de las manos de los Anderson a las suyas hace tan solo seis meses. Andan terriblemente preocupados. No saben si triunfarán o no en esta aventura, porque ninguno de los dos posee mucha experiencia. —¿Y cree usted que ese suceso puede llegar a ser para ellos un gran inconveniente? —Pues no, francamente. En una atmósfera como la del Golden Palm Hotel, estas cosas no se recuerdan más allá de un par de días. Aquí se viene a disfrutar. Se lo he dicho ver así a Molly. No he logrado convencerla. Es que esa muchacha vive siempre preocupada. Cualquier minucia la saca de quicio. —¿La señora Kendall? Pero si yo tenía de ella un concepto completamente distinto. —Ya ve, la juzgo una criatura que vive en perpetua ansiedad —dijo Esther hablando lentamente. —Es de esas personas que no están tranquilas nunca, que viven siempre obsesionadas por la idea de que las cosas, fatalmente, tienen que salirles mal. —Yo hubiera pensado eso de su marido. No sé por qué, a ciencia cierta. —A mi juicio, él, si anda abatido alguna vez, es porque la ve preocupada a ella. —Es curioso —murmuró Miss Marple. —Estimo que Molly hace esfuerzos inauditos por aparecer contenta. Satisfecha por estar aquí. Trabaja mucho y acaba exhausta. —¿Por tal motivo pasa por esos terribles momentos de depresión? —No es... —Bueno, no es una chica perfectamente equilibrada. —¡Pobre muchacha! —exclamó Miss Marple. —Es verdad que hay personas que son así. Muy a menudo, los que las tratan superficialmente no se dan cuenta de tales cosas. —El matrimonio Kendall disimula muy bien su verdadero estado de ánimo, ¿no le parece? —inquirió Esther. —En mi opinión, Molly no debiera preocuparse tanto. Nada tiene de particular que un hombre o una mujer, aquí o fuera de aquí, mueran a consecuencia de una trombosis coronaria, una hemorragia cerebral u otras enfermedades semejantes. —Eso ocurre todos los días, en cualquier parte, y más frecuentemente que nunca. Para que un establecimiento como este se despoblara habrían de darse casos, dentro de él, de envenenamiento a causa de las malas condiciones de la comida, de fiebres, tifoideas, etc. —El comandante Palgrave no me dijo nunca que padeciera de tensión alta —manifestó abiertamente Miss Marple. —¿A usted sí? —Sé que lo puso en conocimiento de alguien, ¿ignoro a quién? —Tal vez hubiese sido Mr. Rafael. —Ya sé que éste afirma lo contrario, pero ¿qué le vamos a hacer? Él es así. —Ahora recuerdo haberle oído mencionar eso a Jackson. —¿Dijo que el comandante Palgrave debía haberse mostrado más comedido con el alcohol? Miss Marple, pensativa, guardó silencio. Luego manifestó. —¿Le parecía a usted un hombre fastidioso, Palgrave? —¿No cesaba de contar historias y es muy posible que algunas de ellas las hubiera repetido hasta la saciedad? —Eso era lo peor de él —declaró Esther. Siempre acababa contando algo que una ya sabía. Llegado ese momento, era preciso escabullirse. —A mí eso no me molestaba —señaló Miss Marple. —Será porque estoy acostumbrada a esas cosas y también por mi mala memoria. Como olvido fácilmente lo que me cuentan, no me importa escuchar un relato por segunda vez. —¡Tiene gracia! —exclamó Esther. —El comandante Palgrave tenía preferencia por una historia —apuntó Miss Marple. —¿Hablaba en ella de un crimen? —Supongo que se la referiría en alguna ocasión. Esther Walters abrió su bolso, comenzando a rebuscar en su interior. Extrajo del mismo un lápiz de labios. —Creía haberlo perdido —dijo. A continuación preguntó. —Perdone, Miss Marple, ¿qué decía usted? —¿Llegó a contarle el comandante Palgrave su historia favorita? —Me parece que sí, ahora que recuerdo. Algo referente a un hombre que se suicidó abriendo la llave del gas, ¿verdad? Más adelante se descubrió que eso no había sido un suicidio, siendo la esposa de la víctima la culpable de su muerte. —¿Era eso de lo que deseaba hablarme? —No, no. Me parece que el relato era otro —contestó Miss Marple indecisa. —Contaba tantas historias —exclamó Esther Walters. Bueno, una no siempre estaba atenta a lo que él decía. —Llevaba encima una fotografía que acostumbraba a enseñar a su oyente de turno —aclaró Miss Marple. —Pues sí, ¿qué hacía eso? —Nada, es inútil, no caigo en la cuenta, Miss Marple. —¿Vio usted esa foto? —No, no pude verla. Fuimos interrumpidos durante nuestra conversación en el mismo instante en que se disponía a ponerla en mis manos. Capítulo 9 La señorita Prescott y otras personas —Esto es lo que yo sé —comenzó a decir la señorita Prescott, bajando la voz y echando, atemorizada, un vistazo a su alrededor. Miss Marple acercó la silla que ocupaba la de su acompañante. Había le costado mucho trabajo llegar con la señorita Prescott al momento de las confidencias. —Esto era en parte debido a que los sacerdotes suelen ser hombres muy apegados a los familiares. La señorita Prescott se hallaba acompañada casi siempre de su hermano. Naturalmente, para chismorrear a gusto, las dos mujeres gustaban de encontrarse a solas. —¿Parece ser? —Claro está, Miss Marple. Yo no quiero poner en circulación desagradables rumores que pudieran perjudicarles. En realidad, yo no sé nada. —No se preocupe. La comprendo, la comprendo. Se apresuró a contestarle Miss Marple para tranquilizarla. Parece ser que dio algún escándalo viviendo todavía su esposa. Esta mujer, Lucky, qué nombrecito, ¿eh? Creo que era prima de aquella. Unióse a ellos aquí, aplicándose a las tareas que realizaban en relación con las flores. Las mariposas y no sé qué más cosas. La gente habló mucho porque siempre se veía a los dos juntos. Ya me entiende, ¿no? La gente se fija en los más ínfimos detalles, subrayó Miss Marple. Luego la esposa murió casi repentinamente. —¿Aquí? ¿En esta isla? —No. Creo que fue en Martinica o Tobago, donde se encontraban entonces. Comprendido. De las palabras pronunciadas por algunas personas que les conocieron allí, deduje que el doctor no estaba muy satisfecho. Miss Marple se esforzó por traslucir el interés con que escuchaba a su interlocutora. Quería animarla a proseguir. Tratábase de habladurías, por supuesto. Pero, en fin. El caso es que el señor Dyson volvió a contraer matrimonio con una prisa excesiva. La señorita Prescott volvió de nuevo a bajar la voz. —Creo que lo hizo al cabo de un mes. Ya ve usted que poco tiempo. —¿Sólo dejó pasar un mes? Las dos mujeres intercambiaron una significativa mirada. —Parece ser. Eso induce a pensar su conducta. Que la desaparición de su primera esposa no le impresionó mucho. Dijo la señorita Prescott. —¡Efectivamente! Repuso Miss Marple, preguntando a continuación. —¿Había dinero por en medio? Lo ignoro. Él suele gastarle a su mujer una pequeña broma. Bueno, tal vez la haya presenciado. Asegura que su esposa viene a ser para él la mascota de la suerte. —Sí, ya me he dado cuenta. —¿Alguna gente piensa que eso significa que fue afortunado al unirse a una mujer rica? —Aunque, desde luego —dijo la señorita Prescott con la expresión de quien se haya decidido a toda costa a ser justo. —No se le pueden negar ciertas cualidades físicas. Tengo para mí que el dinero del matrimonio procede de la primera esposa. —¿Son los Hillington gente acomodada? —Creo que sí. No les supongo, en cambio, fabulosamente ricos, ni mucho menos. Tienen dos hijos, en la actualidad internos en un colegio, y poseen una hermosa casa en Inglaterra. —Sí, eso tengo entendido. Se pasan viajando la mayor parte del invierno. —En aquel momento apareció entre las dos mujeres el canónigo. La señorita Prescott se unió inmediatamente a su hermano. Miss Marple no se movió de su asiento. A los pocos minutos pasó por allí Gregory Dyson, dirigiéndose a toda prisa hacia el hotel. Agitó una mano en cordial saludo. —¿En qué está usted pensando, Miss Marple? —chilló. Miss Marple correspondió a estas palabras con una gentil sonrisa. —¿Cómo habría reaccionado aquel hombre de haberle contestado? Me estaba preguntando si sería usted o no un asesino. Lo más probable era que lo fuese. Todo encajaba maravillosamente. Aquella historia relativa a la muerte de la primera señora Dyson. Porque el comandante Palgrave había hablado, ciertamente, de un individuo asesino de su esposa. La única objeción que cabía hacer aquel planteamiento era que los diversos datos conocidos se ensamblaban con una exagerada perfección. Sin embargo, Miss Marple se reprochó este pensamiento. —¿Quién era ella para exigir crímenes hechos a medida? Una voz le hizo sobresaltarse. Una voz más bien ronca. —¿Ha visto usted, a creer, Miss... —Lucky —pensó Miss Marple. —No está de buen humor, precisamente. —Acaba de pasar por aquí. Creo que se dirigía al hotel. —¿Seguro? —Lucky pronunció una exclamación que realzaba aún más su enojo, continuando su camino. —¿En este momento aparenta más años de los que en realidad tiene? —pensó Miss Marple. —¿Una lástima infinita le invadió a la vista de aquella mujer? —¿Le inspiraban lástima todas las Lucky del mundo? —Tan vulnerables, tan sensibles al transcurso del tiempo. Miss Marple oyó un ruido a su espalda, haciendo girar entonces su silla. Mr. Raphael, apoyado en Jackson, salía en aquel instante de su bungalow. El ayuda de cámara acomodó al anciano en su silla de ruedas, preparando después varias cosas. Mr. Raphael agitó una mano, impacientemente, y Jackson se alejó camino del hotel. Miss Marple decidió no perder un minuto. A Mr. Raphael no le dejaban solo mucho tiempo nunca. Lo más probable era que Esther Walter se uniese a él enseguida. Miss Marple deseaba cruzar unas palabras con aquel hombre sin testigos, y acababa de presentársele, se dijo, la oportunidad ansiada. Lo que fuera a indicarle habría de comunicárselo con toda rapidez. El viejo no le facilitaría el camino. Mr. Raphael era una persona que rechazaba de plano las divagaciones a que tan aficionadas se muestran las damas de alguna edad. Probablemente acabaría retirándose a su bungalow, considerándose a sí mismo víctima de una persecución. Miss Marple decidió al fin seguir la ruta más corta. Acercóse, pues, a él, y tomando una silla se acomodó a su lado. —¿Quería preguntarle a usted algo, Mr. Raphael? —De acuerdo, de acuerdo. Concedido. ¿Qué desea usted? —Supongo que una suscripción para las misiones africanas o las obras de restauración de una iglesia. —Sí, replicó Miss Marple tranquilamente. —Precisamente me interesan mucho esas cosas, y le quedaré muy reconocida si me concede un donativo. No obstante, en estos momentos pensaba en otro asunto. —Yo lo que quería era preguntarle si el comandante Palgrave le contó a usted alguna vez una historia relacionada con un crimen. —¡Vaya, hombre! —exclamó Mr. Raphael. —También la informó a usted de eso, ¿eh? Y claro está, me imagino que se tragaría su cuento de pe a pa. —No sé qué pensar entonces, realmente. —¿Qué es lo que él le dijo exactamente? —Estuvo divagando un rato en torno a una hermosa criatura, una especie de Lucrecia Borgia, una reencarnación más bien de la misma. Me la pintó bella, de rubios cabellos y todo lo demás. Quedóse un tanto desconcertada Miss Marple ante aquella respuesta. —¿Y a quién asesinó esa mujer? —¿Inquirió? —A su esposo, por supuesto. ¿A quién iba a asesinar? —¿Le envenenó? —No. —Le administró un somnífero y después abrió la llave del gas. Se trataba, por lo visto, de una mujer de grandes recursos. Luego dijo que se había suicidado. Enseguida logró quitarse de en medio mediante una treta legal. De esas a las que hoy en día recurren los abogados cuando la acusada es una mujer de grandes atractivos físicos o cuando en el banquillo de los acusados se sienta a cualquier miserable joven excesivamente mimado por su madre. —Bah. —¿Le enseñó a usted el comandante Palgriff alguna fotografía? —¿Qué? ¿Una fotografía de la mujer? —No. —¿Por qué había de hacerlo? Miss Marple se recostó en una silla, mirando a su interlocutor con una acentuada expresión de perplejidad. Sin duda, el comandante Palgrave se había pasado la vida refiriendo historias que no sólo tenían que ver con los tigres y los elefantes que había cazado, sino también con los criminales que había conocido, directa o indirectamente, a lo largo de su existencia. Debía contar con un nutrido repertorio. Había que reconocer aquello. Le sacó de su ensimismamiento un rugido de Mr. Raphael, que llamaba a su criado. —¡Jackson! —No le contestó nadie. —¿Quiere que vaya a buscarle? —propuso Miss Marple. —No daría con él. Andará detrás de algunas faldas. —Es lo que concentra sus fuerzas. No me acaba de convencer ese individuo. Me desagrada su forma de ser, y con todo nos complementamos bien. —Iré a buscarle. —insistió Miss Marple. Descubrió a Jackson en el lado opuesto de la terraza del hotel, bebiendo unas copas en compañía de Tim Kendall. —Mr. Raphael le llama. —le dijo. Jackson hizo una expresiva mueca. Vació el contenido de su copa y se puso en pie. —¡Reanudemos la lucha! —dijo. —No hay paz para los malvados. —¿Dos llamadas telefónicas y la petición de una comida especial? —Creí que eso me proporcionaría un cuarto de hora de respiro. —Nada de eso. —Gracias, Miss Marple. —Gracias por su invitación, señor Kendall. Jackson se marchó. —Pobre muchacho. —exclamó Tim. —Tengo que invitarle a echar un trago de vez en cuando, aunque solo sea para que no pierda los ánimos. —¿Quiere usted tomar algo, Miss Marple? —¿Qué tal le iría a un buen refresco de limón? Sé que le gustan. —Ahora no. Muchas gracias. —Supongo que cuidar de un hombre como Mr. Raphael debe ser una tarea agotadora. El trato con los inválidos es difícil casi siempre. —No me refería únicamente a eso. A Jackson le pagan bien sus servicios, y por tal motivo ha de soportarle con paciencia. —Es lógico. No es de lo más malo que puede darse en su clase. Yo iba más lejos. Tim pareció vacilar, y Miss Marple le miró inquisitiva. —Bueno, ¿cómo se lo explicaría yo? —Socialmente, su situación no es nada fácil. Tiene tantos prejuicios la gente. Aquí no hay nadie de su categoría. Es algo más que un simple criado. En cambio, queda por debajo del tipo de huésped que viene a ser aquí el término medio. Eso al menos cree él. Hasta la secretaria, la señora Walters, se considera por encima de ese joven. Existen posiciones sumamente delicadas. Tim hizo una pausa, agregando. —Es impresionante. Hay que ver la cantidad de problemas de carácter social que se presentan en un lugar como este. El doctor Graham pasó no muy lejos de ellos. Llevaba un libro en la mano, acomodándose frente a una mesa cara al mar. —El doctor Graham parece preocupado —observó Miss Marple. —Oh, todos lo estamos, realmente. —¿Usted también? ¿Por causa de la muerte del comandante Palgrave? —Eso ya no me ocasiona ninguna inquietud. La gente va olvidando tan desagradable episodio. Se ha tomado el mismo como lo que es. —A mí lo que me preocupa es mi mujer, Molly. —¿Entiende usted algo de sueños? —¿Que si entiendo de sueños? —preguntó Miss Marple, sorprendida. —Sí, de malos sueños, de pesadillas. ¿Quién no ha pasado una noche angustiosa por culpa de éstas? Pero lo de Molly es distinto. —Es víctima de las pesadillas a diario. Vive sumisa en un perpetuo temor. —¿No podría hacerse algo por ella para evitarle tan desagradables existencias? —¿No podría tomar algún medicamento especial si es que existe en el mercado? —Actualmente toma unas píldoras para dormir. —Pero ella asegura que ese remedio la perjudica. —En efecto. —En ocasiones realiza inconscientemente terribles esfuerzos para despertarse y no puede... —¿Qué es lo que ve en sueños? —Oh, siempre se trata de alguien que la persigue, que la vigila o está espiando. —Ni siquiera después de despertarse logra recuperar la tranquilidad, volver a su estado normal. —Un médico podría. —Gracias, seguramente... —Es una mujer reacia a los médicos. —No quiere ni oír hablar de ellos. —Bueno, me imagino que todo esto pasará, pero es una lástima. —¿Nos sentíamos muy felices aquí? —Nos hemos estado divirtiendo, incluso mientras trabajábamos. —No obstante, últimamente, es posible que la muerte de Palgrave la trastornara. Desde entonces mi esposa parece otra persona. Tim Kendall se puso en pie. —Tengo que marcharme, Miss Marple. Me esperan mis obligaciones de todos los días. ¿Es seguro que no le apetece ese refresco de limón que le he ofrecido? —Miss Marple, sonriente, hizo un movimiento denegatorio de cabeza. Tomó asiento allí mismo. Meditaba. La expresión de su rostro era grave, preocupada. Luego volvió la cabeza, mirando al Dr. Graham. Adoptó una decisión inmediatamente. Se levantó, acercándose a su mesa. —¿Debo disculparme ante usted, Dr. Graham? —le dijo. —¿Sí? El doctor la viró con cierto asombro. Ella cogió una silla, acomodándose a su lado. —Creo haber hecho una cosa censurable —manifestó Miss Marple. —Le he mentido a usted deliberadamente, doctor. —Este no parecía escandalizado. —Un poco sorprendido, todo lo más. —¿Qué me dice? —Bueno, supongo que se trate algo desprovisto por completo de importancia. —¿Qué hacía Miss Marple allí, expresándose en aquellos términos? —No era posible que a sus años se dedicara a ir de acá para allá diciendo mentiras. —Claro que él no recordaba que la dama que estaba a su lado le hubiese confesado en algún momento su edad. —Veamos qué es, Miss Marple. —Hable usted con claridad. —Prosiguió. —Puesto que ella, evidentemente, quería confesar. —Usted recordará que le refería algo relativo a la fotografía de uno de mis sobrinos. —¿Verdad? —Le indiqué que, habiéndola puesta en manos del comandante Palgrave, este olvidó devolvérmela. —Sí, sí, ya me acuerdo. Cuánto lamento no haberla podido encontrar entre sus efectos personales. —No pudo encontrarla usted porque no se hallaba entre ellos, declaró Miss Marple, bajando la voz atemorizada. —¿Cómo? —No. Esa fotografía no existió nunca. Al menos en poder de ese hombre. Todo fue en cuento de mi invención. —¿Qué inventó usted eso? ¿Por qué razón? inquirió el Dr. Graham, ligeramente enojado. —Miss Marple se lo explicó. —Con toda claridad, sin rodeos. —Aludió a la historia de Palgrave y su asesino. Habló de cómo el comandante había estado a punto de enseñarle la instantánea que extrajera de su cartera. Mencionó su posterior y repentina confusión. Más adelante, ella había decidido intentar cuanto estuviera en su mano para preocuparse en la fotografía. —Para que usted se tomara interés y buscara la pequeña cartulina tenía que valerme, forzosamente, de una mentira —añadió Miss Marple. —Confío en que sabrá perdonarme. —De modo que usted pensó que él se disponía a enseñarle la imagen de un asesino, ¿eh? —Eso fue lo que dijo Palgrave. —¿Y me indicó que la fotografía se le había dado el conocido que le refiriera a la historia de aquel criminal? —Ya, ya. —Y, perdone, usted le creyó, ¿verdad? —A ciencia cierta no sé si le creí o no entonces —repuso Miss Marple. —Ahora bien, usted sabe que Palgrave murió al día siguiente. —¿Sí? —dijo el Dr. Graham, impresionado por la fuerza reveladora de aquella frase. Palgrave murió al día siguiente. —¿Produciéndose la desaparición de la instantánea? —remachó Miss Marple. El Dr. Graham guardó silencio. No sabía qué decir. Por fin manifestó. —Perdóneme, Miss Marple, pero esto que me cuenta usted ahora... ¿es verdad o mentira? —¿Está usted más que justificado al dudar de mí? —contestó ella. —En su lugar, yo me conduciría igual. —Sí, es verdad lo que ahora le he dicho. —Tiene que creerme, doctor. —Además, independientemente de la actitud que fuera a adoptar, yo me dije que era mi obligación contarle esto. —¿Por qué? —Comprendía que usted debía disponer de una información lo más amplia posible, por si... —¿Por si qué? —Por si decidía utilizarla en algún sentido. —Bien, pues hasta aquí la lectura de hoy de estos dos capítulos. Bueno, parece que ya vamos a entrar un poquito con una investigación más profunda, ahora que el doctor también lo sabe. Así que, bueno, vamos avanzando en la investigación a ver si sabemos quién es el asesino. Porque se supone que el que vio el coronel fue al asesino y por eso escondió la fotografía. —Bueno, pues digo yo que será eso, vamos, nos veremos en la siguiente lectura. Muchísimas gracias por todo, un fuerte abrazo y hasta luego.